Grupo Inmao Impresionante Caminando junto a ti Siempre, siempre muy feliz No importa lo que diga ya la gente De la mano tú y yo Nunca borrarán La sonrisa que los dos nos provocamos Y qué importa si nos ven Y qué importa si tal vez Mucha envidia es a la que nos provocamos Siempre, siempre viviré Para hacerte muy feliz Y qué importa el que nos juzguen y nos digan Venga Simplemente quiero estar siempre contigo Siempre, siempre muy feliz solo contigo Simplemente quiero estar siempre contigo Siempre, siempre muy feliz solo contigo Grupo Inmao Grupo Inmao ¿Y qué importa si nos ves? ¿Y qué importa si tal vez? Mucha envidia es a la que nos provocamos Siempre, siempre viviré para hacerte muy feliz ¿Y qué importa el que nos juzguen y nos digan? Simplemente quiero estar siempre contigo Siempre, siempre muy feliz solo contigo Simplemente quiero estar siempre contigo Siempre, siempre muy feliz solo contigo Simplemente quiero estar siempre contigo